Hola 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 mi gente que tal como estamos te saluda aquí tu pana tu brother tu chochera tu causa tu yunta tu tóxico tu amante el fenomenal aquí nuevamente traiéndote un nuevo contenido para este canal y el día de hoy vamos rápidamente a youtube porque el día de hoy vamos a reaccionar al cantante residente que hizo una sesión de music con bizarre rap así es así creo se pronuncia creo bizarre rap así verdad claro que sí a ver y esta canción pues se hizo viral y aún sigue viral y miren está número uno en tendencia de músicas wow increíble y por qué se hizo viral esta canción pues bueno por ahí me cuentan me dicen que aquí en esta sesión de music en donde improvisan hacen rap es la primera vez que voy a ver este vídeo este pues residente destrozó a J Balvin el famoso canción en donde todas las redes sociales los medios de comunicación están diciendo que residente destruyó atacó a J Balvin con unos versos increíbles entonces este es la canción el vídeo oficial así que vamos a reaccionar a esa parte en donde me dijeron me recomendaron reaccionar así que vamos rápidamente vamos a ver el vídeo a ver vamos a ver a mi estimado operador dale play me voy a llevar un par antes de irme Gabriel ok entonces aquí si viene la parte me imagino en donde destroza a J Balvin está bien así en verdad está bien mierda cabrón pero si le tiras a Balvin puede ser que me guste o sea que ahí el dj creo que el dj es bizarrap le dice que le tire un verso a J Balvin wow bueno bueno la verdad no conozco a muchos de estos artistas porque no no escucho mucho sus canciones y por cierto esta canción esta sesión de música datos generales es residente bizarrap music session número 49 sigamos sigamos viendo o sea que residente duda verdad duda en tirarle un verso a J Balvin y lo menosprecia eh wow increíble increíble capítulo 3 el caballero de los espejos así se titula esta sesión de music 49 bueno dale voy a rebajarme con un bobolón que le canta a Spongebob y a Pokémon la copia de un clon en Logan Paul del reggaeton esto es más bajo que eyacular sin erección como le dicen por ahí josecito no tienes calle por eso tienes los nudillos blanditos jajaja para los que no saben josecito lo dice a J Balvin este le dice que tiene los nudillos muy simples muy blandos y por ahí la gente que no se vea que es un nudillo son los puños no en pocas palabras los puños con lo que con lo que golpeas o sea que J Balvin eh brother este este te está diciendo que no tienes fuerza en los puños algo simple algo débil eh un video entierro a este becerro y lo pongo a subir fotos con su perro este cobarde corderito mancebo es como un desayuno vegano sin huevo ok el pobre luchando los están matando y el tipo sube fotos de gandhi rezando pendejo mentiroso se hace el espiritual usando la salud mental para vender un documental tu eres mal ah bueno en esta parte donde dice pues no que se que J Balvin se aprovechó de su situación para hacer un documental bueno en esta parte se refiere a lo que no sé seguro que todos se recuerdan y saben que J Balvin tuvo una depresión y a base de ello hizo un documental verdad entonces a eso se refiere residente y dice que él no cree en eso eh no cree no cree brother más falso que un hot dog sin ketchup ni pan más falso que los abdominales de Luyang están insectos oye esto está duro esto está duro eh está buena está buena duro el pana que tiene que estar anunciando por instagram cuantas lana gana no entiende los valores de la vida se tiene que tatuar la palabra lealtad porque se le olvida es un imbécil con tinte de cabello que puso a mujeres negra con cadena de perro en el cuello oye esto se fue duro eh esto se fue duro eh esto ya es un eh creo que se salió de la música brother lo dijo imbécil imbécil brother wow y ahora en esta parte también se va a referir ya a la canción que hizo J Balvin seguro que todos lo vieron todos lo escucharon por lo que se hizo polémico J Balvin este la canción pues no titulada PER ya saben eh ya saben ahí la siguiente no que youtube lo rápidamente lo eliminó lo censuró la canción y luego J Balvin salió a pedir disculpas no así que en esta parte se va a referir a esa canción de la vida se tiene que tatuar la palabra lealtad porque se le olvida es un imbécil con tinte de cabello que puso a mujeres negra con cadena de perro en el cuello un blanquito que perdió el camino todo un divino aceptando su premio de afro latino un día dijo que quiso hacer reggaetón siendo franco al descubrir que daddy yankee era blanco mi ya a ver este en esta parte bueno todo bueno el verso buenas las rimas pero creo que aquí ya no es necesario meter pues no la raza el color el no sé de la nacionalidad no se ve no sé mi estimado residente pero eso creo que ya ya pues no tenemos que eliminar ya esa esa creencia de que ser blanco ser negro moreno tiene algo que ver no eliminemos esta creencia así por favor por favor eh por favor residente sigamos escuchando sigamos escuchando eh este reggaetón siendo franco al descubrir que daddy yankee era blanco mi llave lo peor de todo y lo más grave es que este pendejo es racista y no lo sabe la historia te va a dar hey 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 o sea que residente está diciendo racista a jay balvin wow increíble por ahí todos los fans de jay balvin me imagino que están enojados molestos eh claro que sí lo dijo racista brother wow increíble increíble esta rola esta improvisación está pero duro eh duro que a ver brother si a mi me dedican esta canción esta improvisación no bro no 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 wow explotó lo peor de todo y lo más grave es que este pendejo es racista y no lo sabe la historia te va a dar un bofetón en nombre de todos los que bajo abuso recogieron algodón y otro bofetón en nombre de todos los que han tenido que batallar doble dentro del reggaetón wow que tal improvisación eh 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 ya ya me pegué ahí con la improvisación creo que yo también me lanzo por ahí unas rimas unos versos brother mejor no mejor no mejor no bueno recordamos estamos escuchando residente bizarra rap music sesión número 49 un verso dedicado directamente a jay balvin en donde residente pues sigue hasta el momento que estamos escuchando lo está destrozando brother como no te puedes imaginar Y este tipo de sesiones de música es la primera vez que escucho, no sabía de esta sesión, la verdad Creo que son, no son improvisaciones en vivo, creo que son ya, mejor dicho, letras ya escritas, preparadas previamente Entonces en el momento no me hagan, creo que lanzan los versos, ¿no? O si no sé, si por ahí tiene más conocimiento sobre estas sesiones de música Me pueden decir si realmente es improvisación, en los comentarios por favor Sigamos, sigamos escuchando a mi estimado DJ Coiri de colores, no existe el color marrón, un sacrilegio, este blanquito de colegio todavía no entiende el fucking privilegio Pero que esperan de este fracasado, criado por su papá, un influencer frustrado, en Puerto Rico Ey, ey, lo dijo fracasado a J Balvin, brother Y aparte lo dijo a su papá de J Balvin, un influencer fracasado, wow Mi estimado residente, creo que aquí ya, bueno, si te metes con J Balvin, bueno, perfecto Está entre uno y uno, pero metiendo a la familia, mi estimado residente, creo que ya, eh Eso ya es golpe bajo, brother, eh Claro que sí ¿Qué esperan de este fracasado, criado por su papá, un influencer frustrado, en Puerto Rico pa' que se la vieran en el reggaetón Tragó más leche que un condón, por cada mamada subió un... ¿Qué pasó aquí, oye? ¿Qué es esto, brother? ¿Qué es esto? Es la primera vez que escucho una canción, una rima de este nivel ¿Qué le dijo este verso? ¡Wow! Vamos a escuchar nuevamente, eh, me imagino que YouTube no está censurando estas partes, ¿no? Me, me, me imagino, brother, eh Wow, es increíble Este video no apto para menores de edad, eh Claro que sí, porque es, hul, hul, wow No te imaginas, brother Ya sabes, aquí tu pana, tu brother, el fenomenal reaccionando de una manera diferente Claro que sí, obviamente, original, 100% original Y suscríbete al canal, eh, suscríbete, suscríbete Un influencer frustrado, en Puerto Rico pa' que se la vieran en el reggaetón Tragó más leche que un condón Por cada mamada subió un escalón Cada día disfrazado de un color distinto como un camaleón Lo que dijo Rubén El residente lo sostiene aunque cambie de... Y ahora ya se también hace referencia al look de J Balvin, ¿no? Como saben, J Balvin se pone ropas multicolor, ¿no? Y esto también creo que hizo para promocionar su álbum de colores, ¿no? Creo, claro Yo siempre sé por dónde vienen Los camaleones velan por su propio ombligo Se hacen fan hasta de sus enemigos Nada más con el testigo Los negocios son negocios socios En los negocios no hay amigos Lo mío no es negocio Somos dif... Esa parte de la rima es muy cierta, ¿no? Sí, mayormente en los negocios En cualquier emprendimiento que tengas Los amigos no existen Eso es cierto Eso es muy cierto, mi estimado residente Es muy cierto Porque cada uno busca su beneficio Y bueno, ya lo demás ya lo sabes Los negocios son negocios socios En los negocios no hay amigos Lo mío no es negocio Somos diferentes por la música Yo pongo el corazón al frente Mis billboards los sostiene la gente Junto a mis letras En cada pancarta Para bajar un presidente No soy el más... Para bajar un presidente Wow, con sus rimas Baja un presidente Creo que sí, ¿eh? Esas rimas, esas rimas están durísimas No soy el más famoso de todo el circuito Pero parto en veinte a tu rapero favorito Lo que dije en Calma Pueblo lo repito ¿Cómo? Conmigo comen aunque no tengan apetito Ey, jejeje Dice que con él comen aunque no tengan apetito Así que por ahí los parceros Las chicas que están por ahí deprimidas Que no tienen ganas de comer Porque lo dejó El enamorado La enamorada Brother Con residente vas a comer Sí o sí Jajaja Esto no lo hago Para darte consejos Ni para abusar de ti Aunque sea disparejo Hoy te despellejo Para que los que se compren La camisa del hot dog Se sientan bien pendejos Esto por los pibes Por el respeto Que merece todo aquel que escribe Los Fórmula 1 están de turista Ya no corren Porque acabo de romper la pista Ey, wow Este ritmo estuvo bueno Los de la Fórmula 1 Uno están de tu lado ¿Por qué? Porque ya no corren ¿Y por qué? Porque el fenomenal Rompió la pista Así de simple, brother Claro que sí Jajaja Ahí, residente, residente Es la primera vez que escucho a residente así improvisando Por ahí me dirá Pero, oye, ¿qué te pasa? Por ahí vi en las redes sociales Que residente se caracteriza por estas improvisaciones Pero no, la verdad Yo la primera vez escucho Dímelo ¿Por qué? Ey ¿Por qué? Ey, ey Para divertirme Ey ¿Para qué? ¿Para qué? Para divertirme Para divertirme ¿Cómo? Para divertirme Esto lo hago Para divertirme Para divertirme Se va Y viene Ya mismo me voy Ya te vas Me voy a llevar un par antes de ir Bueno Ya me lo llevé Hasta pronto Hasta pronto Residente Bueno Entonces Esto sería referido a A Residente Bizarra Music Music Sessions Número 49 Esta sesión dedicada A J Balvin En donde bueno En pocas palabras Lo destruyó Claro que sí Lo destruyó Brother Con unas rimas Un poco salió de contextos Pero bueno Es una rima duro Muy bueno Improvisaron muy bien Las letras Uff Las letras son Julminales Julminales Increíble Entonces esto sería la reacción Referido A este Rola A esta música A esta improvisación Music Sessions Número 49 Bizarra Espero que les haya gustado Nuestra reacción Y no olvides suscribirte al canal Dale like a este video Y comenta que te pareció Esta improvisación De Music Sessions Número 49 Que te pareció Nuestra reacción Y también cuéntanos Desde que país nos ves Y nuevamente te digo Suscríbete al canal Y ahora conmigo Tu pana Tu broda Tu chochera Tu causa Tu tóxico Tu amante El fenomenal Será Hasta la próxima